El Conde Amor y Honor 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 En otra faceta dicen ¡Ay guau! ¡Qué cool! Y eso me gusta Siempre hay anécdotas, siempre pasan cosas Que van a recordar para toda la vida ¿Tienes alguna que nos puedas contar? Un día estaba haciendo una escena con Fernando Y me toca sentarme en su escritorio Pero yo usaba un corset que era literal Como una camisa, o sea los que usaban en esa época Entonces estaba súper apretado Y estaba así Que me iba a desmayar y de repente Estaba hablando en la escena y siento ¡Se rompió! Terminamos la escena y yo toda rota El corset estaba roto Me caí por las escaleras también ¡Qué peligro! Comenzó a llover y rodé por las escaleras con el corset Y todo, no me podía ni poner pie Las cosas que tienen que pasar los altores Bueno, vives ahí Fueron cuatro meses Intensos, ¿no? Sí Muy, mucho trabajo ¿Te pegó mucho con el niño? La verdad es que no sé cómo hago Pero trato de hacer un equilibrio Y él me iba a visitar mucho Entonces, pues las tareas y todo Las hago con él, no importa la hora que llegue ¿Por qué nuestros televidentes no se pueden perder los últimos capítulos del Conde? Porque es una historia bonita, romántica Y yo creo que la gente quiere ver eso Amor, héroes Y aquí hay muchos héroes Entonces Y mucha gente linda, por favor Muchísimas gracias Muchas gracias por el cariño y por todo el apoyo al Conde Dios los bendiga Ya lo saben, no se pierdan el Conde De lunes a viernes a las 10, 9 Centro, solo aquí por Telemundo Es todo lo que tengo por ahora Yo soy Ivén Machín Regreso con ustedes ¡Gracias!